La visión de la Escuela Emilio Castelar es desarrollar los valores, la responsabilidad moral y social con el propósito fundamental de transformar a cada estudiante para ser un ente útil y en la sociedad en que vive. Nuestro compromiso es con ello, manteniendo una educación de excelencia con respeto. En la Escuela Emilio Castelar IRIPOL le garantizamos a los estudiantes un servicio de alta calidad. Ven, sé parte de la excelencia. ¡Gracias!